Esto es lo que se siente Esto es lo que se siente cuando acaba Cuando lentamente Cuando lentamente Te mata Habito esta pena Habito esta pena Como casa Tu sombra en mi cama Tu sombra en mi cama Quiere volver y Siempre eres tú El que me aleja Tan sol me deja a ti De morir Tan sol me deja a ti De morir Qué raro es el amor Qué raro es el amor Cuando me deja Quererte y odiarte Tenerte y olvidarte De como si nada Pero no es nada Siempre eres tú Tú el que me quiebra Siempre eres tú El que me deja Y no quiere volver Y no quiere volver Y siempre eres tú El que me aleja El sol me deja a ti El sol me deja fría Y ve morir Y no Siempre eres tú 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 Siempre eres tú